¡Hola de nuevo amiguitos! ¡Debes de ser educado! ¡Respetando siempre a las personas mayores! ¡Sigue el maestro! Cambiamos al pincel, un pincel plano, también número dos más cortico y vas a corregir la parte del piso de la casa para que se vea una perspectiva limpia y bonita. Ahora vamos a trabajar el piso. Previamente hemos tenido humedecido el lienzo en la parte del piso. Vamos con un pincel un poco más grandecito, un número dos, grande, verde vejiga y le aplicamos sobre los bordes. Ahora, si quieres estar más cómodo, puedes utilizar un pincel un poco más grande, lo humedeces. Tres goticas de aceite de linaza, si ves que está muy seco el lienzo. Y humedeces el lienzo de izquierda a derecha. Míralo. Otras tres goticas. Y vamos a ver un trabajo espectacular con la, con la espátula. Después de haber tenido esta mancha tan preciosa. Sacamos el diablo a golpe siempre Dejamos descansar el pincel Nos vamos para una espátula De follaje En esta área de las puertitas Le vamos a hacer el piso Muy fácil, coges blanco Un rollito de amarillo Otro poquito de blanco Y lo aplicas de esta manera Limpias la espátula Y la giras Hacia atrás, vas jalando la espátula Hacia la dirección que tú quieras Ahora aplicamos un poquito De color blanco Y salen los caminos Salen los caminos Gira la espátula Al sitio que tú quieras Si quieres para adelante, para atrás, para donde tú quieras La espátula Va haciendo los giros respectivos Y te vas a ir divirtiendo Mira, es fácil ¡Un accidente feliz! ¡Un accidente feliz! ¡Pero no se dañó la obra! Amiguitos Tienes que tener cuidado con las obras de arte Porque pueden suceder accidentes felices ¡Tito! ¡Un accidente feliz, maestro! Sí, Tito Se cogió en el aire Amiguitos Hay que tener mucho cuidado con los accidentes felices Y no felices Sí, amiguitos Tito tiene toda la razón En el monte del arte Suelen suceder accidentes felices Cuando hay algo imprevisto Pero no sucede nada grave Y los accidentes no felices Son aquellos que nos pueden dañar la obra Nos pueden dañar los lienzos Eso lo debemos de evitar Amiguitos A los implementos de trabajo Hay que darles buenos Y tener cuidado En el área de trabajo Para no dañar nada ¡Suscríbete al canal!